Ustedes conocen que por naturaleza nuestra provincia es turística, pero que lamentablemente falta incentivos para el inversionista, para aquel que venga a trabajar en el turismo. Entonces sobre ese tema tenemos que trabajar y que los señores alcaldes puedan declarar zona turística, los lugares donde los turistas puedan llegar y que los inversionistas, el pequeño inversionista tenga la oportunidad de hacer préstamos para que pueda desarrollar y así abrir fuentes de trabajo para nuestra familia. De la misma manera tenemos el libre acceso a las universidades, reformar la ley de educación, que haya libre acceso a las universidades y que el estudiante o el bachiller pueda escoger la carrera que él desee. Nosotros seguiremos trabajando de la misma manera en la reforma a la ley de tránsito y al COI sobre lo que son infracciones de tránsito porque no es posible que un conductor sea sancionado dos y hasta tres veces por una contravención. Nosotros vamos a proponer que el conductor sea sancionado económicamente, pero no a la rebaja de puntos y no a la prisión por contravenciones. Asimismo, le voy a interrumpir aquí. Sí, dígame más. Usted habla de devolver los derechos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las reformas a las leyes. Esa es nuestra obligación. Ahora usted habla de una reforma a la ley de minería. ¿Qué es lo que está pasando con la ley de minería? Al pequeño minero no le han extendido sus permisos de operaciones para que puedan laborar tranquilamente. Le hacen tantas trabas y por último, cuando el pequeño minero ha ido a trabajar, ¿qué es lo que han hecho? Quitarle su herramienta de trabajo y ese pobre minero se ha quedado prácticamente sin su casa, sin su finca, porque estas fueron hipotecadas para comprar esas herramientas de trabajo. Tenemos que legalizarle al minero inmediatamente para que pueda trabajar. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Legalizar al minero y hacer, en la reforma de la ley de minería, legalizarlo al minero. Legalizarlo al minero, pero inmediatamente, no tenerle medio año, un año y hasta dos años sin poderle dar los permisos. Usted también habla de una reforma a la ley de turismo. Antes de ir a esa reforma a la ley de turismo, si mal no recuerdo, usted fue presidente de la Cámara de Turismo en la provincia de San Juan Chinchiple. Tuve la oportunidad, sí. ¿Qué fue lo que plantearon ahí en ese entonces, don Luis? Mire, durante mi permanencia en la Cámara de Turismo, nosotros habíamos planteado, digo nosotros porque no soy solamente yo, sino que hemos sido algunas personas que elaboramos un plan de trabajo para el Ministerio de Turismo sobre el turismo comunitario. Que esto está dando buenos resultados en otras provincias, pero aquí hasta el día de hoy no se lo ha implementado. Pero esta no es una oferta de campaña. Es algo que lo vamos a hacer real a través de una reforma a la ley y al reglamento general de turismo. Una reforma al reglamento de turismo. Muy bien. Y usted también habla acerca de la ley de educación, el ingreso a los jóvenes a las diferentes universidades donde tengan acceso, no a universidades que quedan de extremo a extremo, sino a universidades que quedan lo más cercanas a donde viven. Así es. Y yo he sufrido las consecuencias con mis hijos. Por ejemplo, al último de mis hijos postuló para una universidad y le salió a Porto Viejo. Mire, la distancia, el gasto en alimentación, hospedaje, transporte, entonces es preferible que estudie en una universidad particular. De la misma manera, nosotros hemos visto tantos jóvenes que primeramente no han calificado para realizar sus estudios. Segundo, que no encuentran trabajo. Entonces nosotros queremos hacer esa reforma a la ley de educación con la finalidad de que el bachiller, el joven, no esté deambulando en las calles, no esté consumiendo alcohol, no esté consumiendo drogas. Aquí en nuestra provincia es alarmante la situación del consumo de alcohol y de drogas. Entonces nosotros queremos ir a hacer algo por esta juventud que hoy no tiene trabajo y no tiene cómo estudiar. Usted también habla de una reforma a la ley de tránsito, a la ley del COID. ¿Qué es lo que pretenden hacer desde ahí, don Luis? Mire, la reforma a que nosotros nos referimos es de que vamos a hacer de que el conductor que comete una contravención, que tiene que ser sancionado desde luego, pero no puede ser sancionado dos o tres veces. Usted conoce que muchas de las veces un conductor es sancionado con multa, rebaja de puntos y muchas de las veces hasta prisión. Entonces tiene que ser solamente multa con la finalidad de que no le afecte el puntaje que le restan de su licencia, porque un conductor que tenga menos de 20 puntos en su licencia ya no puede presentar una carpeta para un trabajo. Entonces le están coartando la libertad de trabajo a estas personas y eso queremos ir nosotros a reformar. ¿Cómo ve usted la situación de las mancomunidades donde están a cargo de las... o algunos municipios están a cargo del tránsito y transporte en esas ciudades? ¿Cómo ve usted eso? Mire, yo he visto aquí en Zamora, ¿sí? Entonces yo he visto que están trabajando bien, no habría problema. Lo malo, lo malo que hay, que no les dan las competencias, por ejemplo, a las agencias provinciales de tránsito para que ellos puedan otorgar los permisos de operaciones. De ese cuenta, en el sector turístico en el cual yo prácticamente trabajo, llevo año y medio pidiendo, por favor, que se me otorgue un permiso de operaciones para un vehículo turístico. Pero hasta el día de hoy no tengo ningún resultado. Aquí en Zamora me han recibido la documentación, todo, pero lamentablemente desde Quito se maneja todo. Y desde Quito no dan paso a que se otorguen los permisos de operaciones. Entonces nosotros queremos ir a que la persona que quiera trabajar le den sus permisos para que pueda hacerlo legalmente. Esa es nuestra propuesta. ¿Tal vez tienen alguna propuesta en cuanto a la ley de cultura, tal vez, señor candidato? Bueno, nosotros ese tema lo toparemos más adelante, pero esto es lo principal al que nosotros vamos a llegar, vamos a hacerlo y vamos a cumplir, más que todo vamos a cumplirlo porque nosotros no estamos mintiendo al pueblo. Nosotros vamos a cumplir con nuestra oferta de campaña y en los cuatro años que estemos en la asamblea, pues rendiremos cuenta a nuestro pueblo y que ellos decidan. Por eso es que les digo por último que caminemos juntos hacia el progreso de la provincia de Zamora Chinchipi.